Comisión de Disciplina Judicial abre investigación contra el abogado de Nicolás Petro por entrada irregular a búnker de la Fiscalía. Diego Nao quedó grabado en las cámaras de seguridad y registró el lugar en su intento por ingresar a la Fiscalía. El abogado Diego Nao, quien para las audiencias preliminares en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, no hacía parte de la defensa de Petro Burgos. Intentó tener contacto con el delfín del petrismo y quedó en las cámaras de seguridad y registro del búnker cuando intentó llegar a las celdas de la Fiscalía. Fue semanas después y cuando se desbarató el proceso de colaboración de Nicolás Petro con la Fiscalía, que el abogado Nao apareció como defensor en materia penal del hijo del presidente de la República. Justamente su defensa se conoció luego de una visita que hizo el primer mandatario en la casa de Nicolás Petro en la ciudad de Barranquilla y que, al parecer, le puso freno a la promesa que hizo el mismo Nicolás durante las audiencias preliminares. Lo hago por el país, por mi familia y mi hijo que está por nacer, dijo en su momento el hijo del presidente y cuando anticipó lo que sería una aceptación de cargos, a través de un principio de oportunidad, una promesa colaboración que le valió los créditos para salvarse de una reclusión en una cárcel o su propia vivienda y que quedó en Barranquilla por cárcel. El entonces abogado de Petro Burgos, David Teleki, fue quien denunció la sospechosa visita de Nao a su cliente en el búnker de la Fiscalía. Señor juez, debo denunciar públicamente la forma como han pretendido personas que no conocemos acceder a ellos, Nicolás Petro y Day Vásquez, quién sabe con qué propósitos. Aquí se presentó un abogado de apellido de Nao, tratando de visitarlos y diciendo que era su apoderado de confianza, cuando todo el país sabe que ello es absolutamente falso, aseguró Teleki en ese momento. Además, el litigante señaló que ya la Fiscalía se encontrará investigando a esta persona que se presentó con una tarjeta profesional, cuyo documento estaba totalmente alterado. No se alcanzaba ni siquiera a ver la tarjeta profesional y apellido de Nao. Esto es sumamente grave, su señoría, y eso debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento. Por estos hechos, la Comisión de Disciplina Judicial acaba de abrir una investigación disciplinaria en contra del abogado Diego Henao, quien actualmente encabeza la defensa de Nicolás Petro Burgos en el proceso penal que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El citado profesional del derecho ingresó de manera irregular al búnker de la Fiscalía General de la Nación para tener contacto con Nicolás Petro Burgos, quien ha manifestado estar en peligro al decir colaborar con la Fiscalía, dice el escrito del acto tribunal. La Comisión fijó para el próximo 24 de marzo de 2024 la audiencia de pruebas y calificación provisional en contra del abogado, cuya asistencia es de carácter obligatorio. Se advierte al profesional que deberá concurrir a la audiencia en la que podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción, aportar los medios de pruebas que considere conducentes y pertinentes y designar al abogado que lo presente sus intereses en el proceso y que, en caso de no concurrir al referido acto procesal y de no justificar su inasistencia, se procederá a dar aplicación a lo normado en el parágrafo del artículo 104, dice el documento de notificación de la apertura e investigación.